Esta semana desde Salamanca Celebramos el octavo centenario de la Universidad de Salamanca pero esto es un acontecimiento de Estado porque la Universidad de Salamanca es la más antigua de las universidades españolas Podríamos alimentar la curiosidad y la cultura de nuestros ciudadanos muchísimo tiempo El Arcón con Javier Pérez Andrés Los sábados por la noche en las 7 de Castilla y León Televisión Somos parte de ti